Nos quedan en un tema Organización Electro Boys Electro Boys, USA, México Vamos a poner ese tema a los estejados, como dice el dicho el que paga manda y vamos a poner ese tema a mi gran amigo Hugo que hace un año ya nos contrató ya se me ha olvidado pero no, ahí está el contrato y pues cumplimos como debe ser ¡Los dos sigo! ¡Pañaleros! ¡Con Blasencia! Más rápido que la seta ¡Cana del raro de Cargilloso! Cada atardecer salgo a ¡Esto del padrote! ¡Esto del padrote! Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer ¡Ah, no digas que no! Y me da fastidio pensar que tú estás con él ¡No! Cada amanecer en la calle ¡Niño sin suerte! ¡Donde tú no estás! ¡O suerte! ¡De soledad! ¡Despaques de fe! ¡Y mis manos palpando ayer! ¡Pero pañanero! ¡Cuánto te finas pobló! ¡Enhorabuena! ¡Mi corazón! ¡Abre la nueva, cariñoso! Tengo tantas cosas que olvidé ¿Cuánto te pagó el padrote? Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día ¡Niños de oro! ¡Halo de la luz! ¡No quiero pensar que ya no es ¡Albel Barra! ¡Que fuiste mí! ¡Albel Barra! ¡Eh! ¡Eh! ¡El de la barra de acá atrás! Organización Electro Boys TV Chavita Mix Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás ¡De los pañaneros! Yo fui fuerte, tú fuiste río ¡Felicidades pañaneros! Me quebró como barca a la ¡Qué bonito! ¡Jaime! ¿Qué hablan, Jaime? Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día ¡No puede! Ya no quiero más ¡Tencerosis! Más seguir sufriendo esta agonía ¡Ah! Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar que ya no estás y fuiste mí Decorando a nuestra gente que se nos adelantó Siente solenado ¡Donde quiera que ser! Y mis manos palpando ¡Que nos cuide y nos bendiga! Dios de espinas pobló ¡A mi corazón! ¡El saludo! Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía ¡Ahí! Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar que ya no estás y fuiste mí Te pide un palo en Acapulco Y ya ¡Eh! ¡Ah! ¡A ver! No se bañó ¡Eh! 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 Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo ¿Por qué? Tengo tantas cosas que olvidé ¡Esta noche! Decirte un día Los tortugos Ya no quiero más Mi güerita Ya no quiero más ¡Qué bonito baila la güera! No está con él ¡A la hora de güera! ¡Ah! Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día ¡Es los tortugos! No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mí ¡Para el dios y el mosqui! ¡Chobis! ¡Popeye! ¡Chichis! ¡Rodrigo, Bebache, Cachorro! ¡Soledad hoy mi piel! ¡Choco! ¡Y Gil! ¡Tú adiós de finas Poblón! ¡Mi corazón! ¡La tenías que cagar otra vez! Tengo tantas cosas que olvidé Decirte un día ¡Ay! ¡Y Gil, Moro, Lugo, Pérez y Arrules! ¡Lupe! ¡Pero más seguido! ¡Cascas, Silvio, Tranas, Morel! ¡Muro Pañalero! ¡Dejo tantas cosas que olvidé! ¡En Nimi! ¡Langa, Iván! ¡Dienos, Teñas y Gloria! ¡Pañaleros del Desca! ¡Y fuiste mí! ¡Por siempre y para siempre! ¡Po siempre! Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quedó Tú loquita la bella, como Vargas, Francis, Francis Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sí señor Para todos nuestros amigos españoles que ya se nos adelantaron Que nos bendiga donde quiera que estén Con placidos la comisión de este bonito programa musical No quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más No quiero más, ya no quiero más Ahí está Bueno pues ahora estamos de volada porque el tiempo es solo Vamos a aprovechar la música Hay otro tema que nos están pidiendo también de las clásicas de Simone Para poco a poquito cerrar el disco Tenemos el disco de Simone Tenemos el disco del Padrote también aquí en cabina La vamos a vender Le estamos regalando un calendario a la compra del disco 1 El disco del Padrote Y estamos grabando el disco de Simone ¡Cervecita, cervecita, cervecita!